Se va a aprobar el Plan A, lo que implica automáticamente hacer una serie de actuaciones sobre la movilidad de la Ciudad de Madrid. Queremos hacer unas actuaciones que son decisivas para que realmente se pueda mejorar claramente el nivel de calidad de nuestra ciudad. Nosotros ya en otras comisiones planteamos que lo importante sería hacer un nuevo plan de movilidad sostenible, lo llevamos reivindicando al equipo de gobierno prácticamente desde el inicio de la legislatura, con una serie de objetivos claros, facilitar la movilidad de las personas si viene reduciendo la congestión del tráfico rodado, mejorar la calidad del aire y recuperar espacios públicos para la ciudadanía, de forma que se propicien los desplazamientos a pie y la convivencia en la ciudad. Nosotros consideramos que, bajo esas premisas, el equipo de gobierno ya tendría que tener encima de la mesa ese plan de movilidad sostenible, que sería un complemento muy importante al Plan A, el Plan de Calidad del Aire. Creemos también que habría que hacer una planificación a medio y largo plazo y ponerla encima de la mesa. Nosotros en su momento apoyamos un pacto de la movilidad sostenible en la Ciudad de Madrid. Ese pacto, una de las cosas que planteaba, era que para hacer cambios de la movilidad importantes, la participación y la transparencia son fundamentales. Creemos que si el equipo de gobierno tiene que poner encima de la mesa, de forma urgente, qué planes tiene realmente y no solamente actuaciones concretas, tenemos que hacer un diseño a nivel de toda la ciudad y ponerlo. Yo creo que la transparencia también exige explicar cómo son esas medidas, qué estudios de movilidad hay detrás de ellas, qué efectos van a tener, porque hay un problema de concienciación de cara a la ciudadanía que creemos que muchas veces, si nos informa adecuadamente, se están haciendo actuaciones que no son razonables. En ese sentido, nosotros les animamos a que no lo hagan bien a la segunda o la tercera oportunidad, háganlo bien a la primera. Y en ese sentido planteamos que, por ejemplo, cosas como la calle Alcalá, pues el proyecto que se ha presentado, pues nosotros consideramos que tiene ciertas carencias. Yo lo pongo como ejemplo, simplemente. Nosotros no vamos a estar en contra de la instalación de carriles bus en la ciudad, pero sí nos parece poco razonable que el tramo que va comprendido desde Ciudad Linear a Quintana se haga un solo trayecto. Eso no implica, como decía el señor Braveso, que nosotros apoyamos eso porque votamos en presupuestos, una partida de presupuesto a área concreta para hacer un estudio de. Significa que la conclusión que está haciendo del proyecto que presenta el equipo de gobierno no lo vemos. Entonces, creemos que si se quiere hacer ese tipo de actuaciones, no van a tener consenso social que se consigue o se quiere para hacer realmente cambios en la movilidad en la ciudad de Madrid. Con lo cual, animamos al equipo de gobierno realmente a ponerse a trabajar, a ponerse serio. Pueden contar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a apoyar todo tipo de políticas que vayan a favor de la movilidad sostenible, pero claro, encima de una mesa con proyectos, con papeles, con decisiones y no simplemente con una red de actuaciones que se van haciendo aisladas en diferentes puntos de la ciudad que están generando en algunos casos más problemas y echar una situación de problemática a una cosa que debería ser de consenso y en la que políticamente estamos de acuerdo. Muchas gracias.